¿Qué es la canasta básica? Las familias de las zonas ribereñas de Ciudad del Este y Presidente Franco. Todas fueron censadas por funcionarios de la entidad y permanecen en los albergues provisorios. A pesar de la última medición, indica en este caso que el nivel del río descendió casi 10 metros y algunos pudieron verificar el estado de sus pertenencias, no tienen autorización aún para retornar a sus hogares ante el temor de que las lluvias anunciadas para este fin de semana cambien de nuevo el panorama. Si no se registran lluvias, los afectados podrán volver a sus casas desde el miércoles de la próxima semana.